Colocando carga Colocando carga Muy bien soldado, marca un punto de descenso para tu equipo Tu compañero entró al Goulart, si bien le permitirá revivir Destrozaron a tu compañero, ya no está entre nosotros Cuidado al disparar, mismo bando ¡Muy bien! El enemigo te perdió la pista, estás a salvo Tu compañero fue enviado al Goulart, peleará por una oportunidad de redesplegarse Destrozaron a tu compañero, ya no está entre nosotros Destrozaron a tu compañero, ya no está entre nosotros Tu compañero está en el Goulart ahora, si sobrevive se redesplegará ¡Muy bien! Los compañeros se están desplegando, se espera. La pelea terminó, ahora es un pueblo fantasma. GAS acercándose, ve a la nueva zona segura. UAV ingresando en la zona. Tiene una entrega de armamento en camino. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. UAV enemigo arriba. UAV ULG Cargante, ¿verdad? UAV ¿Tiene la carga? Cargante, ¿verdad? UAV Cargante, ¿verdad? UAV ¡Aquí en la gaza! ¡Gracias! 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 ¡Faltan algunos! ¡Reagrúpense de agarro alguna sección! ¡Ataque de racimo aliado en camino! ¡Estás entre los veinticinco! UAB enemigo arriba Gas aproximándose, zona segura reubicada UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Gas acercándose UAB enemigo arriba Todavía no puedes morir Gas avanzando, nueva zona segura localizada Atención, UAB seco Regresamos a la base para reabastecernos Quedan menos de 10, sigue peleando Quedan menos de 10, sigue peleando Victoria, nos llevamos lo que es nuestro y lo hicimos pagar